¿Qué es el plan municipal de juventud? Y, como digo, pone sobre la mesa ese interés por la calidad de vida y el bienestar de los jóvenes del municipio. Como bien ellos saben, y desde luego la Diputación va a estar presente y quiere estar presente colaborando en todas las acciones que desarrolláis, y, sobre todo, sí que me gustaría felicitar este plan que, de alguna forma, de manera muy concreta, pero muy ambicioso también pone retos para mejorar, como digo, y poner siempre el foco de atención en los jóvenes. He comentado que la juventud, que es el presente y el futuro, y con eso quiero decir que los jóvenes de hoy en día no solo son dueños de su propio presente y de su futuro, sino que, además, serán los dueños del futuro colectivo, el futuro de todos, con el esfuerzo de su presente. Ellos son los adultos que mañana gestionarán nuestros recursos, nuestra vida cotidiana y tomarán las decisiones importantes. Y, efectivamente, no hay nada mejor que podamos hacer por el futuro de nuestro país y la sociedad que lo conforma, que apostar por la formación de la juventud en todos los ámbitos. No me refiero solo a la educación académica, sino, por supuesto, a la educación en valores que fomenten una convivencia estable, igualitaria, inclusiva, comprensiva, empática y generosa. Presentar el segundo plan hoy es un paso más, un paso más del cual estamos súper orgullosos. Este paso es muy importante. Con el plan lo que se ha trabajado es hacer un estudio pormenorizado y con muchísimo detalle de lo que es la juventud de Guijuelo y, en función de ese estudio, se hacen propuestas para poder llevar a cabo con una información muy realista y puntual para poder llevar a cabo las actividades. Y, nada, queremos fijar población en Guijuelo, queremos que los jóvenes se queden en Guijuelo y, bueno, desde el Centro Joven, toda la ayuda que podamos tener, tanto para buscar vivienda como para orientar en diferentes temas de la actualidad, pues estamos ahí para ello. Es un poco que partimos de los antecedentes. ¿Y qué antecedentes tenemos? Pues el primer plan de juventud de Guijuelo. Entonces, detallamos un poco el que se propuso en ese plan, cómo se ha desarrollado y cómo vamos a continuar a partir de ese plan. Además, hablamos de los principios y valores que guían el segundo plan de juventud. Entonces, como ha reseñado Yolanda, al final no se trata eso del trabajo. Hay que evaluar y ver también estos valores que para nosotros son fundamentales. Entonces, en este plan se reseñan, o sea, en qué nos basamos. Bueno, pues, por ejemplo, trabajamos mucho la promoción de la igualdad, la cohesión social, la participación, la innovación, atención a la diversidad, respeto y convivencia y medio ambiente. O sea, al final es un trabajo de valores muy intenso, muy importante y que guían todas las acciones que al final se desarrollan desde Guijuelo Joven. Gracias.